Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Actualizando. Hoy es jueves, como dicen jueves de TVT, pero hoy específicamente no vamos a hablar de TVT, sino de la carrera del Chivo, una actividad muy importante que ya tiene varios años realizándose en la ciudad de Barquisimeto y hoy vamos a conocer todos esos detalles. ¿Quién me acompaña en esta oportunidad? En el Control Master Keiber Montero, en la producción de Ana Díaz, en la Cámara de Carlos Jiménez, todos bajo la dirección general del licenciado José Israel González. Soy Zuleidy Márquez y hoy tengo una nueva edición de Actualizando para ustedes. Vamos a comenzar leyendo los titulares más resaltantes de nuestro periódico digital noticiasbarquisimeto.com y es que no se vistan que no van. Eso lo declaró Diosdado Cabello Rondón en el marco de un consejo que le da a la oposición venezolana, mientras más candidatos, mejor dijo el líder, a De la Tolda Roja para esta contienda. Y específicamente señala que recalcó que aquellos que pidieron sanciones contra el país no deben sorprenderse de la interpelación. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, reiteró que aquellos precandidatos de la oposición que están inhabilitados políticamente no podrán participar en las elecciones presidenciales del 2024. Entre comillas señala no se vistan que no van, dijo este miércoles en su programa con el mazo dando. También señala que el que está inhabilitado está inhabilitada, insistió. Si está inhabilitado o inhabilitada no estés planchando, no lo van a dejar entrar, no le van a permitir que se inscriba. Por eso es que en vez de Capriles está recogiendo plata, se olvidó de hacer campaña y eso es lo que está buscando. Eso lo aseguró Diosdado Cabello Rondón. También entre comillas señala, yo les voy a dar un consejo a la oposición, mientras más candidatos, mejor. Señaló que el líder de la Tolda Roja sigue trabajando en su organización política. Y entre comillas también afirma que según las reglas de la tiranía inhabilitada, subrayó, estamos refiriendo a un aspirante al opositor como María Corina Machado. Según todas esas investigaciones que están realizando, bueno, con el mazo dando, también publicó un Twitter que lo colocamos en nuestro periódico digital, en donde se resalta que Diosdado Cabello afirma que el pueblo tiene derecho a interpelar a quienes pidieron sanciones en esa oportunidad. Por otra parte, también recalcó que aquellos que pidieron sanciones contra el país no deben sorprenderse que del pueblo les esté dando una respuesta o una interpelación. Continuamos con más y es que Venezuela se acerca a la posibilidad de unirse a los BRICS. El diputado de la Asamblea Nacional, Julio Chávez, aseveró que la posible adhesión de Venezuela con los BRICS, que significa que comprende específicamente los países Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, augura un crecimiento económico sostenible para la nación para el cierre del año 2023, en lo que es una nueva etapa del bloque que representará el 31% del Producto Interno Bruto Mundial. Así lo afirmó en una entrevista concedida en un programa al aire en el que se transmite por venezolana de televisión, Julio Chávez, en donde el parlamentario destacó, entre comillas, afirmó de manera contundente, en donde vamos con el crecimiento económico más grande de la región. Y eso habla de lo determinante y contundente que va a ser para Venezuela, que forme parte de los BRICS en esta nueva etapa. Se están realizando todas esas investigaciones y reuniones para la participación de Venezuela y a propósito de esto se va a realizar un encuentro político que forma parte de los actuales gobiernos entre el Partido Socialista Unido fue invitado a esta reunión que se va a efectuar con los próximos presidentes en una cumbre que se realizará el próximo 22 de agosto hasta el 24 del presente año. Siguiendo con más información, tenemos también que el gobierno nacional recibe al foro de los países exportadores de gas y a la OLADI. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, que próximamente el ministro de Petróleo, Rafael Tellera, recibió que en Caracas a una delegación de foros de países exportadores de gas, encabezado por su secretario general, Mohamed Alet, y al secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía, Andrés Rebolledo, con quien sostuvo distintos encuentros. A través de su cuenta de Twitter, el ministro aseguró el recibimiento de ambas delegaciones y mostró fotografías de los encuentros sin ofrecer detalles de lo que se está conversando dentro de este foro. Sin embargo, se asegura que también ellos promueven lo que será la complementariedad entre los diferentes países de energía como factor energético local. Además, también ofreció la bienvenida a OLAGE y a su equipo y que aseguró que seguirán trabajando en función de la integración energética de América Latina y el Caribe. Allí se encuentran los Twitter de la información en donde se pueden verificar las reuniones que se llevaron a cabo. La producción de petróleo del país cerró en el segundo trimestre de 2023 con una media de 808 mil barriles por día, en un alza del 10,5%, que representa a los primeros tres meses del año, cuando el promedio fue de 731 mil barril por producto, según las fuentes oficiales recogidas en el informe de la Organización de los Países de Petróleo, la OPEP, publicado el pasado 13 de julio. Vamos a hacer nuestra primera pausa y ya volvemos con más de Actualizando. Y en esta parte del programa le voy a dar la bienvenida al profesor Manuel Naranjo, organizador de la carrera del Chivo. Bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, licenciada. Gracias por la invitación y este programa Actualizando y a Mendejo seguir felicitándonos por los 18 años de la televisora, pues, de Zoom. Ay, muchísimas gracias. Sí, estuvimos de aniversario. Y bueno, todavía continuamos. Hasta el último de julio estamos todavía con esta programación. Exactamente. Hasta el día lunes. Mire, coméntame un poquito todos esos detalles de la carrera del Chivo. Vamos a hacer memoria. Vamos a explicarle un poquito a la gente qué es la carrera del Chivo. ¿Cómo inició esta idea? Bueno, esta idea nace producto de lo que significa el Chivo para nuestro estado y específicamente para el Mucipiribar en la parte de Pavia, de la parroquia Anasoto. Anasoto. Antigua Aguedo Felipe Alvarado. Sí, sabemos de antemano que Pavia quizás fue un epicentro de lo que significó la carretera trasandina, que llamaban la carretera panamericana. Y todo el mundo que iba al occidente, venía al occidente, iba al oriente, tenía que transitar esa vía, las famosas curvas de San Pablo. Las famosas curvas de San Pablo. Trescientos sesenta y cinco curvas que hubo hasta una motivación de un gran músico ladiense caroleño, el negro Tino Carraco. Bueno, y aparte de eso fue también el centro de las carreras de ciclismo, Vuelta a Venezuela, Vuelta a Regionales. Y bueno, en la entrada hacia Churuguara, hasta Falcón, he estado en la parroquia, en el municipio de Graneta. Exacto. Ya son trece años. Trece años llevamos la carrera. ¿Con la organización? En la organización. ¿Esa primera carrera la recuerda usted? Sí, sí, la primera carrera fue estando nosotros trabajando en Pundela, en Deporte para Todos allí. Se me vino la idea, va a ser una carrera, la carrera del chivo. Y entonces me decían, no, pero que están, está rojo, porque es la carrera del chivo. Porque yo voy con mi chivo al lado. Voy con mi chivo, exactamente. Y era una pregunta muy pertinente, que le decían, ¿y qué, qué correron un chivo? Bueno, y haciéndole la alusión a Pavia, pues. Exacto. Que todo el mundo que en Abre, que se mete, todo es de la árabe a Pavia, como es un chivo en la experiencia de variedad gastronómica. Y bueno, y así fue creciendo. Y la primera carrera la hicimos en el año 2011. La segunda la hicimos a nivel de personal. Y en esa primera carrera, ¿cuántas personas se inscribieron? En esa primera carrera, corrieron aproximadamente de 39, 45 personas. 45 personas. Hoy en día, estamos con una data de 350. Si mal, no he leído mal entre la información. Sí, 350, exactamente. Entonces, hay 250 que inicialmente, por el aporte de la camiseta y medalla. Y en esta oportunidad queremos agradecer también a la alcaldía del municipio Uribarren, que a toda su gente que han dado su aporte. Y Maguar, también que ha hecho la limpieza del entorno en la meta de la carrera, que es en el parador turístico, el Molino, lo que es la zona. La gente de Mercabar también, con un aporte de fruta. Para la hidratación. La policía municipal. ¿Quiénes van a ser los encargados de la seguridad? Lino Rodríguez se la pasó en una carta hoy, un poquito tardía por parte nuestra, pero sabemos que vamos a tener su apoyo para un transporte, transguaro. El recorrido, profe, específicamente, hablaríamos de ¿cuántos kilómetros? 13 kilómetros aproximadamente. ¿Que sale desde dónde? Desde el monumento, el obelisco. Sale desde el obelisco hacia Pavia. Hacia Pavia, transitando la primera fase en asfalto, hasta la entrada de Molletone. Molletone y sube el primer cerro. Nos dice, llaman el cerro archivito, el cerro archivo. Se va en el sector Los Ángeles y se entra donde aparece el corralón. Sitio de gran trascendencia en lo que fue nuestra independencia en 1812, cuando en esa zona se le dio una, bueno, una confrontación bélica para la época, donde el grupo patriota salió airoso. Ante el realista, quien comandaba el grupo patriota era un capitán descendiente italiano llamado Bruno Pavia. Y ahí el nombre de Pavia. Ajá. No lo llaman Cerro La Teta, Cerro El Colorado, saliendo en la parte de Pavia abajo allí, cerca del restaurante Los Choferes. Ah, el restaurante Los Choferes, por supuesto. Buena pregunta. Tengo yo mi duda, leen inicio, porque yo estuve leyendo y en varias informaciones consta de que se inscribe en las personas. No sé si hoy en día se va a continuar con la misma modalidad, pero ¿sí se trotaba o caminaba con el chivito? No, 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 no. Siempre ha sido una pregunta de mucha... Sí, porque digo, ¿y cómo va a hacer esta gente para trotar? Está pendiente el chivo. Imagínense, yo lo amarro. Así es, una pregunta con mucha frecuencia. Hay que llevar un chivo y los chivos cómo corren. Yo no tengo chivo, me dio una... Exacto, yo no tengo chivo, ¿cómo voy a hacer yo? No, no, en la carrera de chivo haciéndole lo que significa pagar al chivo. Y queremos esta oportunidad. Recuerden que nosotros en la organización Los Corredores del Oeste, pero sobre Héctor Pérez, todo un equipo de Los Corredores del Oeste, Mil Metros de Alegría, y todo un grupo de personas que sean alrededor de lo que es la organización del chivo. Y le llamamos que la carrera del chivo es de todos. Yo le digo una cosa, sería bien interesante uno hacer ese recorrido con el chivo, dinámico, súper divertido debe ser. Sí, mira, el chivo tiene muchas particularidades. Exacto. La carrera, le explico que en esta oportunidad va a pasar a transitar la carrera por un túnel natural, que es de Cactus y Cují, que es como el 70 metros que está ubicado en la segunda entrada para el segundo cerro. Allí, y esto es muy peculiar también, para que lo distingan, lo extingamos, su prestigioso programa. Nosotros ubicamos unos señores que tienen unos burritos, pues. Ok. Y ellos nos van a llevar lo que es el agua y el cócter para el segundo cerro. Ahí, en Burro. En Burro. En Burro, sí, por la parte alta, claro, acompañado de... Yo que es divertido, es una organización muy buena. Sí, aparte de ello, podemos señalar que los sitios de aprobacionamiento... Inderi siempre tiene el primer sitio, que es en Valga la Cuña, si lo puedo decir, frente a EPA. Ahí va a estar el primer punto de hidratación por parte de... ¿Cuántos puntos de hidratación? Son siete. El segundo punto va a estar alrededor del grupo de comité de damas de corredores de la oeste. Ok. Entrando ahí, en el primer cerro, en la parte baja del distribuidor Molletones. Ajá. Ahí el grupo de corredores de la oeste, la dama, van a entregar su guarapo y agua. Guarapo de limón. Sí, guarapo, sí, con papelón. Con papelón. Y bajando el cerro. Todo muy autóctono de la ciudad. Exactamente. Resaltando la gastronomía del estado Lara. Exactamente. Mira, aquí podemos ver algunas imágenes. Estas son de las actividades pasadas, la carrera pasada. El cerro que estamos hablando es ese, donde van a ubicarse, ese es parte del grupo. Exacto. ¿Esto fue el año pasado, profe? Creo que sí, creo que sí. Sí, sí, es el año pasado por la franela que lleva la participante. El tercero... El año pasado, ¿cuántas personas se involucraron dentro de la carrera? Como corredores o como... Como corredores. Como corredores. Siempre ese promedio, 400, 400, porque el año pasado no se entregó franela. Ok. Hicimos esta oportunidad y hicimos una limitante por la franela. Por los costos, ¿cierto? Por el costo. Ok. Y cuando hablamos de organización total, todos ustedes, quienes los involucran, cómo ha sido esa receptividad, quienes los apoyan. Sí. Ah, bueno. En este caso quiero terminar los puntos de hidratación y luego... Exacto. Sí. El tercer punto de hidratación son los matarratas, ¿verdad? Los matarratas. Los matarratas que están siempre tradicionalmente en la parte baja del cerro apoyando en la hidratación. Ok. El cuarto punto es el Torre Rune. Ok. Un grupo muy particular. Hacen su motivación musical y siempre están en una familia. Son corredores en su gran mayoría. El quinto puesto va a estar en la parte alta por los corredores del oeste. Un grupo de ellos también. Cuando llegó a la parte alta, en el segundo cerro. En el segundo cerro. Ahí se va a entregar hidratación y la gaita, el que ha sido de un apoyo nuestro también, igual que la alcaldía. Entonces, bajando, está cerca de los choferes, está también el grupo de corredores del oeste, otro grupo allí. Y el séptimo punto está frente al Gran Chío, gran colaborador. Exactamente, el restaurante. El restaurante del Gran Chío, ahí va a estar el punto tradicional. A escasos metros de la... De la meta final. Del punto de meta. Exacto. Como usted decía, muchos colaboradores. Bueno, nosotros hacemos previo a la carrera una entrega de reconocimiento. Ok. Igual que cuando hacemos deporte de cuerda serenata, la milla urbana, se hace el cross-conte. Bueno, hacíamos deporte de cuerda serenata, ya hablamos de ella, camina, corre y recreata, mil metros de alegría. Se han homenajeado más de 300 personalidades e instituciones. Instituciones en el marco de esta actividad. Actividad de la carrera del Chío. De la Chío y de las demás que mencioné. Pero nosotros, previo a ellos, el 16, hubo una entrega de reconocimiento. Exacto. Entre ellos estuvo... El domingo pasado. Sí, el domingo pasado. Hace dos domingos. Estuvo Daniel Coronado. Exacto, Daniel Coronado. Excelente músico, canta, autor. Quien fue ganador del Festival de la Canción Internacional en Punta del Este, en Uruguay, en San Carlos. Bueno, excelente. Estuvo también la actora Cecilia Galinde. También. Ella, la parte gremialista por el colegio de abogados, le puso mucho interés cuando tuvo una directiva al deporte femenino. Amén de ella, es la madre de Aquiles Machado. Exacto. El tenor, quien nos mandó un mensaje. En ese momento se pasó el mensaje. El audio, pues, en todo caso. Ok. Está la gente dando harina de Don Eloy, también nos apoyó. Bueno, se ha recibido bastante apoyo. Sí, naturalmente, que es muy modesto, pero muy significante para nosotros. El café, también. Exacto. Los amigos coculleros allá. Nosotros allá, hay un brindis de la sopa, pues, naturalmente, que todo se ambienta. Hay una exhibición discográfica, bibliográfica, deportiva, cultural. Y gastronómica. Y, naturalmente, y aparte de ello, el brindis y la parte musical. Vamos a publicidad y ya venimos con más de Actualizando para conocer todos los detalles con respecto a la carrera del chivo. Ya volvemos. Continuamos con más de Actualizando con el profesor Manuel Naranjo, organizador de la carrera del chivo. Específicamente, nos está dando todos estos detalles de lo que será la hidratación, los puntos de hidratación, quienes los están acompañando, quienes se van a encargar de cada uno de estos. En esta oportunidad, algo muy particular, él me comenta que se inició la programación de lo que es hace 13 años con 40 personas. Ya hoy estamos hablando de 350, 400 personas ya inscritas formalmente en la carrera del chivo. ¿Qué significa usted para usted esto? Porque comenzamos esta idea, le dimos forma, y ya la gente hoy en día está pendiente de que yo voy a participar de la carrera del chivo. Aparte de que le da auge al deporte, dentro del Estado Lara, de la ciudad de Barquisimeto, también se da una promoción turística a lo que se está realizando, esa ruta gastronómica y todas esas zonas importantes que muchas veces, por estar ubicado en ese punto que es un poco difícil en la ciudad, sin embargo la gente lo ubica, va y participa. ¿Qué significa para usted como organizador esto? Naturalmente que no solamente para mí, sino para un equipo, nosotros siempre trabajamos en equipo, profesor Héctor, Corredor Oeste, Mil Metros de Alegría, y todos que están unidos alrededor, en este caso la alcaldía, que se ha abocado como siempre a este tipo de actividad, a traer a diferentes gentes. Es un crecimiento natural, es un crecimiento, y entendemos que la población también está tomando conciencia y analizando lo que significa tener una mejor actitud física a través del ejercicio. Claro, promover la salud, que también es muy importante. Y motivado. Y amén de ello que la carrera ha tenido siempre una organización, si se quiere, con detalle como cualquier otra, pero tratando de evitar. Y previo yo que le dije que siempre hacemos reconocimiento a personalidades del deporte, la cultura y la comunicación. Amén. Van más de 300 personalidades. Mencionar una por deporte y por cultura, el maestro Villalón, pues, que le gusta mucho la carrera, un Olinto Silva, un Omar Catarí, Olinto, bueno, sabemos quién significa Olinto en el ciclismo, nacional e internacional para nuestro país, primer triple coronado, Omar Catarí, nuestro primer medallista en Los Ángeles, en 1984, tuve el honor, vamos a decir así. Y eso nos da la oportunidad, a través de esta actividad tan divertida y deportiva, de conocer esas personalidades que nos han hecho importantes, nos han dado reconocimientos y quizás se quedan en el olvido porque participó, pasan los años, no llega quizás otras personas a cambiar esos numeritos, pero los recordamos y los mantenemos, y a través de esta carrera del chivo es importante, porque ya usted tiene ese estatus, ya usted lleva ya todas esas estadísticas y que me imagino que año a año las va mejorando, las va involucrando más y las da a conocer también a través de todas estas actividades. Así es, nosotros tenemos que resaltar nuestros valores, a veces conocemos más de afuera que lo que hay de adentro, a veces, bueno, en cualquier actividad patronal por ahí, hay un reggaetón y no hay música a la vez, cuestión que siempre criticamos, y esto va a los diferentes entes del gobierno, tanto municipal, regional y nacional, a veces es una actividad aptótona, entonces hay un reggaetón puesto. Ah, pero es que también se le está brindando apoyo a la música regional, por allá le gusta mucho el raspa canillas. Claro, pero debemos ser en un equilibrio, ¿entiendes? Exactamente. Llamaban el uno por uno. El uno por uno. Entonces, en ese sentido hemos estimulado, un Vicente Pastor, primero venezolano y primero en el mundo en estar en cinco mundiales de voleibol, deporte que le gusta mucho al amigo González, director de esta emisora, a Mendello, a Dalía Contreras, nuestra medallista olímpica, ¿verdad? Exacto. En Beijing, en Tecondo, de Palavecino, también homenajeada. Carla Maglioco, la primera mujer, conjuntamente con la brasileña, que se montó en un ring olímpico en 1912, en Londres, también homenajeada. Bueno, el amigo Felipito Escalona, de los Colperol Tocuyo, Tajo Aragolpe, Adeli, Luis Lial, nuestro primer cardenal grande liga, ¿verdad? Pablo Torriela, nuestro primer grande liga, Larense, de Buenavista, tantos otros, Aniel Pulgar, primer venezolano en Mortaza, en un podio UCI, de la Unión Ciclística Internacional, también fue homenajeado, Junior Sánchez, de Unión, personalidades larense. Del municipio de Unión, dos diplomas olímpicos, campeón panamericano de Toronto, y para de contar, campeón mundial juvenil, en halterofilia. Sí, son muchas las personas que se han homenajeado, aunque Robert Pérez, la gente de Pavia, el señor Vicente González, que llaman el mulato, también de la música larense, Tico Páez, Jorge Suárez, cantó. Dentro de la información que se maneja aquí, dice que también la inscripción, incluye, aunque hay la franela, la medalla, pero para los ganadores, hay un ejemplar caprino. Sí, siempre ha sido una traición nuestra, entregar un chivo en pie, que llaman, al ganador absoluto, y la ganadora absoluta, y los tres ganadores, van a tener sus premios, en cada categoría, hay diez categorías, se van a entregar 60 premios. Catalina, café, agave, frutas. Claro, naturalmente, su fruta, su catalina, su café, su reputación, de la agave cocuy, cuestión que la agave cocuy, ya tiene denominación de origen, el cocuy pecallero, y que en el año 2005, también, fue dado, legalizado, en este caso, creo que están en la gobernación, comandante Reyes, y le dieron la legalidad, recuerden que el cocuy, anteriormente, tenerlo, era como contrabando, y pasarlo, lo escondían, bueno, era ilícito, comercializar, hoy en día no es, así queremos que sea, el chivo, que tenga denominación de origen, que la denominación de origen, está catalogada, como un producto, bien sea agrícola o pecuario, y que resalte la región, la parte central, de una región, que más que el chivo, todo lo que se puede hacer con chivo, y desde el ARA, y aprovechando que, que se está realizando, año tras año, ya cinco ferias, del chivo caprino, incorporar la carrera del chivo allí. Importante, muy importante, y así seguir, dándole oportunidad, a reconocer, a este, animal, se puede decir, que es importante, que nos conocen, a través de él, por muchas partes del mundo, incluso, porque muchos, asocian, Marquisimeto, y de una vez dicen, chivo. Le voy a contar, una anécdota, del año 71, en los Juegos Nacionales, en Maracay, iba la final, empezó Moca, Ismael Arcia, un boxeador, de Monagas, y Manuel Terán, de acá de Lara. Ok. Y en la maestranza de Maracay, había cartelones, voy al chivo, y voy al pescado, al final, el chivo se comió al pescado. Ahí está. Manuel Terán, le ganó a Ismael Arcia, otro grande, el boxeo venezolano. Importante. Ese tamaño, del pie, del chivo, de que es pequeño, grande. Sí, mediano, generalmente, siempre tiene, 35, 40, 40 kilos. Y ese es, para el primer premio, ¿cuáles serían las premiaciones? Ganador absoluto, tanto masculino como femenino, sellado en el ejemplar. Ok. Los demás premios, si tienen ya, bien sea a nivel, lo que se vaya a entregar dentro de la organización. Ok, ok. Bueno, ¿cuál sería la invitación formal para todas aquellas personas que quieren participar en esta carrera del chivo? Bueno, ya la participación, a Dios gracias a todos aquellos que lo hicieron, formalmente, bueno, le agradecemos. Sabemos que de antemano a un grupo grande, también, que llamaba, son chivos negros, pues. Exacto. Que no, se meten a correr, naturalmente, se le da su hidratación, más no pasa en el sitio meta, porque, si hay la cantidad de medallas, están ya listas. Que no tenga la numeración, no pasa el túnel de, que le corresponde en la entrega de medallas. y la meta ya en el parador turístico, el molino, invitando, pues, a toda la comunidad y a los cuerpos de seguridad, los medios de comunicación que nos han apoyado, cada uno en la empresa que mencionamos, la alcaldía, que se ha volcado para ahí en diferentes dependencias, a través de Inderia, a través de Imaguar, a través de Mercabar, en Cadabuño, en la Policía Municipal, y la comunidad de Pavia, tenemos grandes amigos allá. ¿Usted vive en Pavia? No, yo vivo en Pavia, pero bueno, siempre he transitado por allá y la gente piensa que eso es de Pavia. El amigo Armando Mogollón, que es un, de la voz gallona también, que nos apoya bastante, está el amigo, el Gabo, está René Peroso, la gente de salud, los cuerpos de seguridad, cada uno de ellos. Bueno, gracias y gracias a ustedes por esta invitación, bueno, los corredores de este y Mil Metros de Alegría invitándonos el profesor Héctor Pérez y todo un equipo que nos acompaña en esta carrera. ¿Cuáles son las recomendaciones que se le daría a todos esos participantes que estarán el domingo? Normalmente, que la alimentación previa a la carrera debe ser suave, pues naturalmente que siete y media de la mañana, hidratarse antes, durante y después del recorrido, cualquier síntoma que sienta algo y normalmente de su salud, detenerse. Están los cuerpos de seguridad, está la cruroa, está la ambulancia de Indy, está los bomberos que también nos están apoyando tomar esas previsiones normales y dar el aviso a la gente del comité y seguramente van a tener el apoyo. Arriba también está un cuerpo médico, la autora del Sicilio, la autora Gilberto Mendoza y una autora que va a estar coordinando un grupo médico para médicos. Está el masaje también y está la hidratación en la parte alta. Bueno, no me queda más que decirle a todas nuestra audiencia que están cordialmente invitados si ya no tienen oportunidad de inscribirse porque ya el tiempo pasó, se inscribieron exactamente 350 personas que tendrán esa participación activa como atletas, como tal, para esta actividad de lo que será el recorrido específico de cuánto, 13 kilómetros? 13 kilómetros que salen desde la redoma el obelisco hasta Pavia. Hasta Pavia hasta el parador turístico el molino. Parador turístico el molino que queda un poquito más adelante de... El Gran Chivo ahí está la encruciada, pasando la encruciada detrás de la bomba está... Detrás de la bomba. Están los canellas de ese grupo. El último punto de hidratación estaría entonces frente al restaurante El Gran Chivo y ya les queda poco prácticamente. yo que quede llegar y más nada. Eva, pero es bastante. Es bastante. No, no. Recuerden que un maratón son 42 kilómetros 195 metros y media maratón son 21 kilómetros 45 metros. Ay Dios. Toda carrera que vaya menos de allí se llama carrera de calle. Esta carrera tiene una particularidad que un porcentaje va por tierra y por tierra de terreno cerófilo y otro por asfalto. Pero las vistas desde allá. Bueno, la gente queda emocionada y queriendo venir. Vienen participantes de seis entidades. Han venido gente de Amazon. Eso es muy importante. La participación en general no solamente de la Areguense sino de otros estados. Esta semana hicimos una consulta con los amigos de un restaurante colombiano porque se cumplió un año más de la independencia del país vecino. De Colombia. De Colombia. Y van a abrir dentro de dos meses el consulado y ya pensamos en cualquier actividad el apoyo con ellos para ver si traen corredores de la zona de Santander. ¿Cuánto es el tiempo estipulado profesor? Yo no soy mucho de deporte pero ¿cuánto se tiene estipulado que es el tiempo que puede durar una persona activa normalmente durante ese recorrido? Los primeros corredores van a estar cercanos a la hora. Ok. 55 minutos. Claro, hay corredoras y corredoras mucha gente que lo hace recreativamente y suelen llegar a dos horas pero lo hacen con una satisfacción igual que como el que ganó. Bueno, Zulevi llegué en 5. Hay una anécdota el año antepasado que había un premio sorpresa para no se vio nada quien llegaba de último y venían dos señoras disputándose de último lugar. Bueno, ahí voy yo. Y una le ganó a la otra. Entonces, cuando va el premio en el último lugar fue un almuerzo para dos personas en un restaurante de gran aquí de carne que es una región muy buena. Excelente eso. Yo llegué de último como, no, tú me pasaste. Bueno, eso es importante. La diversión, la salud, el deporte y bueno, agradecida por su participación en Actualizando y también por la oportunidad que le da a todos los larenses y a todos los radioescuchas de conocer y de participar en estas actividades tan bonitas que si se realizan de manera constante se puede lograr no solamente reconocer esa zona serófila sino también darle esa posición turística que se merece porque nada más conocemos como decir el centro el este pero también hay algo muy bonito interesante porque incluso un poquito más adelante de lo que es el restaurante de esa encrocijada que queda ahí en Pavia que realizan actividades y hasta campamentos nocturnos tengo entendido bueno, ahí está el Cerro Zaroche exactamente que es un monumento nacional tiene 32 hectáreas y bueno y arbustos densos y bajos y bueno y abarclos tres municipios y tres parroquias para que agarran a Soto agarran a De La Felipe y agarran parte de municipios Jiménez Torre Iribar es conocer tanto a nivel turístico todas esas bondades que se presentan también en la zona de Pavia específicamente en la parroquia Guerrera de la Soto bueno nosotros despedimos el programa gracias al profesor Manuel Naranjo quien es organizador de la Carrera del Chivo pero como él nos anunció y a todo el equipo de la Carrera del Chivo quienes están realizando una actividad organizativa muy buena como es la licenciada David Sivira el profesor Héctor Pérez la profesora no la licenciada Madai Naranjo el profesor Manuel Naranjo que está aquí presente con nosotros la licenciada Jacqueline Dubín quienes todos están trabajando duro para que este domingo no se pierda la Carrera del Chivo nos vamos despido el programa quien se encuentra en los controles Geiber Montero y también Pedro Montilla en el control de la radio en la cámara de Carlos Jiménez en la producción de Ana Díaz todos bajo la dirección del licenciado José Israel González soy Suleidy Márquez y me despido con la canción de la Carrera del Chivo 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 de la Carrera del Chivo